Buenas mis amigos, bienvenidos a este espacio en broma y en serio. Como siempre, un placer inmenso de que estén compartiendo con nosotros en este momento. Inmediatamente vamos a las informaciones porque hay mucha tela por donde cortar. En los frailes fue clausurada una carnicería donde presuntamente vendían carne de caballo, poniendo en riesgo sanitario a todo el mundazo. Los nombrados Mocho y Doble Seis, residentes en La Caleta, supuestamente dedicados al noble oficio de cuatreros, así como también, según las autoridades, ladrones de vaca en Atomayor y San Pedro de Macorís, fueron interceptados mediante labor de caliezaje mientras se desplazaban por el sector los frailes en un carro de concho cargado de carne supuestamente de caballo, la cual estaba comprometida con el propietario del minimarque carnicería Ismael, mejor conocido como El Varón, quien a decir de algunos se van a gloria de ser evangélico. Aún así, ven de carne robada, de dudosa procedencia. Murmuraciones indican que una o dos veces al mes también llevaban chivos picados, aunque nadie nunca pudo ver la cabeza. Según vecinos consultados en el lugar, comenzaron a darse cuenta porque los tajos tan pronto eran puestos en el caldero, botaban un espumazo poniéndose azules y no se ablandaban. Una señora que versiones indican se dedica a llevar vidas, inició su propia investigación, dando al traste con que muchos de los residentes en el lugar, mientras dormían, en vez de roncar, estaban relinchando. La gente que salía de bementinas en la zona tan pronto culminaba su jornada etílica, se dirigían a desmantelar cualquier fritura. Esta es la fritura que tiene la pan para prendida. Sin saber que eran suplidas con carne que precisamente no era lo que estaban consumiendo. Temprano, porque la gente venga a cenar para acá. Más bien, por cerdo o res, le metían caballo. Y cuidado si algo más. En broma y en serio con Julio Clemente, el original Indetenible Bueno, yo, el nombre de mi nombre es Massimantona del Orde. Yo tengo la casa viviendo ya unos varios años. Porque yo vivo con la esposa mía. Tiene un hijo y ese muchacho murió. Porque nosotros vivimos en una casa de una cuña mía. Porque la casa mía se... Se no cayó. Se ha estado construyendo. Bueno, yo tengo en esa casa viviendo ya aproximadamente cuatro años. Yo trabajaba, soy chofer. Tenía un carrito y tuve que venderlo. No estaba haciendo nada ahora. No tengo ingresos de entrada. Yo pico a veces. Y más o menos. La casa que yo estoy... Bueno, yo le puse unos pantoblos ahí. Le faltan ventanas, puertas, zinc, madera. Le falta todo prácticamente. Nada más todo el terreno lo hubo puestos. Yo hice una ayuda que me ayudara a decirme si me pueden poner el techo de zinc o de madera. He estado en mala situación. Y he venido de aquí a pedir ayuda. Gracias a Inversiones, Manuel Cabrera. Porque me ayudó humildemente a ver si yo puedo arreglar mi casa determinada. Ya que estoy de la calle, prácticamente. Mi nombre es Freddy Lejer. Soy el representante de un grupo, de una comitiva de empleados abandonados por el Hotel Dominicam Bay en Boca Chica. Hemos querido hacer esta denuncia pública, ya que dicha empresa se ha ido, ha entregado el hotel desde enero pasado, de manera ilegal, ilícita. Y se han ido a medianoche, dejando casi 200 empleados en la calle, solo viviendo de espacio con los 8.500 pesos. Pero nada más, no nos han vuelto a dar la cara, no dicen nada de nuestras prestaciones. Nosotros solo estamos esperando que nos llamen para dar nuestras prestaciones, porque ya no aguantamos más suspensión. Ellos han salido de la empresa del país, están ubicados en Puerto Plata, en otro hotel que tienen por allá, pero a nosotros no nos dicen nada. Solo nos mandan cada tres meses una suspensión y ahora ya el FASE ni siquiera existe. Así que estamos haciendo esta denuncia pública para que nos ire en auxilio de la Secretaría de Trabajo que venga con nosotros y nos dé una respuesta positiva ante este caso. Y nosotros no aguantamos más, no aguantamos más suspensión, lo que queremos es nuestro dinero, que nos cancelen, que nos den nuestras prestaciones, es lo que queremos. Teteo en el Congreso. La queja del senador Héctor Acosta porque algunos funcionarios no le toman la llamada. En la calle dicen que hay día malo. Y hoy es uno de ellos. Primero, porque desde la semana pasada estábamos esperando que le dieran lectura al proyecto de ley de los colegios privados. Y hoy le dieron lectura y lo pusieron para la próxima sesión. Y yo soy una persona muy respetuosa, sobre todo en este escenario. Pero yo vine aquí y no tengo compromiso con nadie, solamente con Dios, mi familia y el pueblo. Y a mí nadie me va a decir lo que tengo que decir, ni cuándo tengo que decirlo. Ahora, lo que yo no voy a permitir es que se le siga dando vuelta a algo que le está haciendo tanto daño a la familia dominicana, como es el pago de la reincrisión de los colegios. No me voy a convertir en cómplice de lo que duraron tantos años, dándole vuelta en un mismo en biciclo, algo tan importante y vital como es el dinero de la gente que con tantos sacrificios se lo gana. Y que los colegios privados carterean a la familia dominicana. Hoy, yo quise presentar un video también para referirme a las granceras de la provincia Monseñor Noel. Y a último minuto me dicen que no se puede poner video. Sin embargo, ya yo he visto tres. ¿Por qué no se puede poner ese video? Me gustaría saberlo, señor presidente. Pero bien, soy historia patria. Es para que nos demos cuenta por dónde va el asunto. El patriota llamado Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, yo llevo doce veces que lo invito a la provincia Monseñor Noel. Y no va. Y no solamente que no va, que ni coge la llamada ni devuelve el mensaje. Y no solamente a mí. Lo que pasa es que el único que se refiere a él aquí soy yo. Porque en Santiago Rodríguez pasa lo mismo. Depredando loma y todo eso. Y Antonio lo sabe, lo ha dicho y lo ha denunciado aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Orlando Jorge Mera? Hay que pagarle un Uber para que él llegue a la abonada. ¿Será? Mi provincia no aguanta más. Y yo no quiero esperar el día en que el pueblo se lance a las calles y tome la justicia por sus propias manos. Donde quiera que esté, don Orlando Jorge Mera, díganle que Héctor Acosta, representante de la provincia Monseñor Noel, le manda muchos saludos. Pero que ya no lo llamo más, ni pregunto más por él. Nosotros vamos a resolver nuestro asunto como humildes comunitarios de la provincia Monseñor Noel o que militaricen lo poco que le queda al río. Que ya no hay una, ya es un caño que tenemos. En la Cámara Baja, el diputado Tulio Jiménez esbozó la situación de alza en los productos de primera necesidad. Ocho meses de gobierno que dirige Luis Abinader Corona. Ocho meses de un gobierno indolente, de un gobierno perezoso, flojo. Y cuando hablo de flojo, de un gobierno que ha permitido que los empresarios, los importadores de este país puedan hacer lo que le dé o lo que quieran con los precios de los que menos pueden, de los que más consumen, que son los hombres y mujeres de nuestro pueblo. Indiferente y sobre todo, insensible y entre otros. Y hablo esto, presidente, porque hoy, hoy estamos casi cumpliendo ocho meses de ese gobierno que está dirigiendo los estilos de nuestro país. Y en asunto de salud, las farmacias han aumentado entre un treinta y un cuarenta por ciento los medicamentos de los pobres hombres y mujeres con problemas oncológicos. De esos hombres y mujeres que tienen insuficiencias renales. De esos pobres hombres y mujeres que tienen problemas de salud y nadie dice nada. Esa es la farmacia. Pero ahí nada más no se queda. es tan indolente, tan perezoso que han cancelado a muchos hombres y mujeres de nuestro pueblo y del país y que también lo saben los legisladores del PRM, lo saben los legisladores de la fuerza y de toda la bancada del país. Esos hombres y mujeres que han cancelado enfermos con insuficiencias renales, con cáncer y lo han cancelado sin importar sin importar si tienen licencia médica. A Diana, la vecina nuestra de la cerca que vive en Jaina, enferma con insuficiencias renales, Diana fue cancelada. Demetrio de Barsequillo con el mismo problema de salud también fue cancelado. Hace un sinnúmero de personas que si hoy nos ponemos aquí a decir los nombres entonces serán serán nos darán las cuatro y las cinco de la mañana y nos terminaremos porque es en el país entero. Sin embargo, la representación del PRM no se hizo esperar e inmediatamente le dio respuesta. Yo creo que es un acto de irresponsabilidad de los PLDistas lanzar ese ataque porque conocen en qué situación dejaron al país. Clases pobres están cada día más pobres porque un grupo de funcionarios del PLD se llevaron el erario público. Mi nombre es Yacara Rosado vengo de Pajeras Casas este es mi hijo Sabiel he venido aquí al canal porque mi hijo está enfermo y hay que hacerle varios estudios él nació con una asfixia prenatal en el hospital regional Taiwán de Azoa vine aquí a Andegulo Clemente para ver si él me ayuda porque no tengo recursos para yo hacerle el estudio a mi hijo y los análisis mi hijo tiene el hierro bajo la proteína reactiva alta tiene la tiroides baja y muchas complicaciones a juntas los médicos están esperando el estudio que me hagan para ponerle tratamiento al niño mi hijo está bajo peso mi hijo no crece no aumenta de peso mi hijo pesa 11 libras y media con 8 meses que tiene y no avanza esta dama me la envió diomelo que el niño necesita unos estudios y nosotros hicimos la diligencia pertinente para resolver este caso ahí está el estudio está aquí pago y también tenemos para que compre pamper y leche para el niño gracias inversiones Manuel Cabrera caso resuelta continúan los rebuses entre policías y civiles recientemente un grupo de parroquianos le sacaron pistolas a las autoridades mencionándole su maldita madre sin importar las consecuencias el reloj marcaba una hora indeterminada del día y en el barrio María Auxiliadora un coro de tigres bebía romo con música a todo lo que da sin darle mente a nada los vecinos hartos de esa práctica llamaron a la policía por enésima vez quien se presentó al lugar a poner el orden parroquianos se amotinaron vociferando que los agentes eran analfabetas y se comportaban como animales del monte se metieron en discusión entonces alguien sacó un arma y se armó la del diablo presuntamente caché estaba medio caliente y se la tenía guardada al gordito prieto un policía que priva de que el sí estaba dispuesto a darle un plomazo si jodía con él suelta la pistola 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 de comunicación, los guapos y desafiantes se metieron en miedo, buscaron un representante de los derechos humanos, se entregaron como mansos corderitos, porque el chisme barriotero comenzó a especular que tenían calta blanca. Por eso no vamos a la policía, sino que el que investiga y el que pone a disposición de la justicia. Ellos lo han dicho, ellos son gente de trabajo y nosotros como Comisión de Derechos Humanos, la Cámara de Diputados, responsables de desabreglar los derechos humanos, vamos siempre a acompañar a todos los que es de su mano, que entiendan que pueden violar su derecho. Confiamos plenamente en este Ministerio Público, en la Procuradora General de la República. En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible y no que yo era guapo. Pila de mujeres indicadas como damas culialegres del sector La Venta, presuntamente se han dado a la tarea de caerle en grupo a cualquier transeúnte que ven solo en una calle a golpes. y vociferarle que le pague su cuarto, en alusión a servicios sexuales realizados y no pagados. Esto le sucedió a un señor quien asegura le pusieron un cuchillo en el pecuezo, quitándole su cartera con la suma de 12.500 pesos. Según dijo, sufro de estreñimiento y diabetes. Al ser cuestionadas, las damas dijeron que la suelten en banda, porque fueron a solidarizarse con una compañera, quien le pusieron la boca como un guante de queche, haciendo sexo oral y no querían pagarle. El afectado dijo que siente vergüenza, ya que su familia va a pensar que es un cuerero, cosa que no es cierta. Entre las damas que en la zona se la abucan están las nombradas culitania, la jonronera, también ñulca y la carebatata. Esta última, según motoconchistas de ato nuevo, es hermafrodita y trasvesti. Una mujer de Jarabacoa pide consideraciones a la fiscalía para su hijo. Esto así porque el joven se dedica al noble oficio de ladrón y ahora se le ha ocurrido salir a agarrarle las nalgas a las mujeres. Según la dama, el muchacho tiene problemas mentales, ya que le echaron una brujería por envidia que lo ha puesto a ser lo mal hecho. Que él no es así. Que mire, él le coge la nalga a las mujeres en la calle. ¿Cómo? Y todo, entonces una gente que te viene a su cabeza va a hacer eso. Él le echa mano a las mujeres. ¿Cuántas veces ha estado detenido? Y así por el estilo, y es como loco. ¿Cuántas veces ha estado el detenido por echar mano y por robo? No, por robo no me ha quedado dos veces. ¿Y por echar mano? ¿Y por echar mano? Como tres veces creo yo. Él tiene problemas mentales, no está viendo en su cabeza. Le ha hecho, ahora se me ha dispuesto a coger cosas que no es de él. Yo no apoyo a la traería porque yo no quiero que me sigo así. ¿Entiendes? Una vez lo hice y yo me iba a lo metí preso. ¿Me entiendes? Porque yo no sabía más o menos que tenía ese problema. Él tiene problemas mentales porque me le echaron una cosa. ¿Usted es oriunda de Jarabacoa? Yo soy de allá de Jarabacoa. ¿Entonces el joven también vive con usted? Sí, él vive conmigo. ¿La policía lo detiene? Sí. ¿Por robo? Por robo, porque se cogió, él dijo que abrió una guispeta. Ajá. Y cogió un documento. Sí. Pero que yo lo que quiero saber es que ahora están esos documentos, la persona de esos documentos tiene que saber que él no tiene, él no está viendo en su cabeza. Su hijo no roba, es lo que está demente, ¿verdad? ¿Cómo le digo? Él ahora, en esto es un tiempito para caer que se me ha dispuesto, se me ha puesto a coger cosas que no es de él, porque él no era así. Todo el mundo sabe en Jarabacoa cómo yo creé mis hijos, cómo son mis hijos. Mis hijos no son de amarillas, mis hijos no cogen nada. Entonces, lo que usted quiere es... Yo lo que quiero es que aquí la fiscalía, aquí de La Vega, entienda, que quiero que me lo lleve a un... a que me lo... Un psicólogo, un psiquiatra. Ajá, para que me lo lleve a un psiquiatra, para que me lo evalúen, para que vean que él no está viendo en su cabeza. Mi hermano, ¿el nombre es tuyo? Gabriel. Gabriel. ¿Qué edad tú tienes? 55. 55. ¿Qué te pasó en la mano? Un accidente de electricidad. ¿Un accidente? ¿Hace qué tiempo? Hace 20 años. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. ¿Dónde tú vives? Tienes tres de las dos años. ¿Este vehículo, cómo tú lo armaste y bajo qué concepto? ¿Quién te enseñó a hacer eso? No, eso lo aprendí yo. Yo soy un herrero, me lo busco ahí en la herrería. Uno se acuerda y piensa. El herrero todo lo hace en hierro. Se echace, haciendo la cosita al vaso, así. Yo tengo como cuatro años y mando a ser herrería. ¿Dónde tuviste ese diseño? ¿Te lo inventaste tú? ¿Esa máquina? ¿De dónde salió? ¿Esos neumáticos? ¿Qué son? Neumáticos son de Pasola, adaptados de Pasola. Sí. Sí. El motocicleto es un 110, un motor, otro motor. Lo que está ahí atrás. Lo hacía un... Lo hacía un... Lo hacía un... Lo hacía un... Lo hacía toda su estación aquí. Y la tabocena. ¡Oh! Sí. Tienes conocimiento de electricidad. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo te costó armar este vehículo? El tiempo... Yo duré como cuatro años para armar. De cuatro o cuatro años. Ya... Hace como un más y pico... Casi dos meses que lo armé. Lo terminé de armar. A ver más le fallo. Yo pienso ponerle una capoteca porque eso me está confiando. ¿Cuánto combustible coge ese diseño? Un galón y medio. ¿Y qué kilómetros él te da? No, eso corre... Eso duró una semana entera. ¿Cuántos kilómetros corre más o menos? No, es una máquina de 110, tira 100 y pico. ¿Bomba? Sí. Sí. ¿Y para prenderlo, cómo tú lo prendes? No, eso tiene que suelte. Cómo le... Le doy aquí. Ahí está prendido. ¿Y cuántos cambios coge? Cuatro cambios. Bien, acá para adelante. ¿Islandia se interesa por hacer un vehículo de esa naturaleza? ¿A dónde se puede preguntar? 829. 835 96 14. Mi nombre es Rachel Brito Asquino. Vivo en Pantoja, calle México, casa número 30. Tengo a mi niño que tiene un síndrome nefrótico. He tratado en la Angelita con una especialista de nefrología. Desde los dos años. Me di cuenta porque comenzó a hincharse los pies, la barriga y los ojitos. Fui a muchas clínicas y me decían que era parásito hasta que acudí el Robert Rick Cabral y ahí me detectaron la enfermedad de mi niño. La doctora de él se llama Mairelis Cuevas, del Robert Rick Cabral. Tengo otra niña, la cual hasta ahora no padece de ninguna enfermedad. Mi niño, aparte de esa enfermedad, tiene un tratamiento, el cual mensual cuesta 4.800, que son 30 pasillas, se llama micofenolacto. Le mandan hacer una biosea renal, la cual cuesta 580 dólares, más 5.000 por un envío. Lo que va a hacer esa biosea es que le van a determinar cómo le están casando los riñones. Porque le pusieron un medicamento y el seguro no me lo quiere cubrir hasta que no tenga un examen profundo que determine de que el paciente está sufriendo. El caso del niño que está allí, también, miren, aquí, los 500 dólares allí. Inversión Emanuel Cabrera está aquí. El caso resuelto. Gracias a Inversión Emanuel Cabrera por colaborar el gasto para hacerle el estudio a mi niño. Parroquianos que ingerían bebidas alcohólicas en el barrio La Rigola de Puerto Plata se amotinaron en contra de agentes policiales que fueron allí a controlar la bulla en el teteo, armándose un rebudo el diablazo. Galletas que fueron a parar en el rostro de uno que otro manifestante y mujeres vociferando improperios. Era el ambiente que reinaba en aquel lugar donde el tigeraje no cogió esa enfrentándose a los policías. Chismes dan cuenta que un vecino llamó a los agentes con una aleluya, argumentando que a todas horas era una maldita bulla y que encima de eso, fumaban juca y le echaban el humo encima a la gente. Otra versión sostiene que el grupo estaba ingiriendo bebidas clandestinas y dándole a los vecinos pa' ver si salían de algunos de ellos. Todo era caos y desorden. Allí parecía el viejo oeste. ¡Ey! 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 ¡Grábalo! 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 ¡Mira lo que se vea claro! ¡Que se vea claro que está tirando! ¡Que está tirando! ¡Grábalo! Uno de los tigres resultó con un tablazo en la cabeza, mientras dos gordas intentaban evitar que se lo llevara al destacamento. ¡Venvelo cómo lo partió ahí! No había música, no había nada! ¡Venvelo cómo lo partió ahí! ¡Venvelo! ¡Venvelo para miitional! ¡Venvelo! ¡Venvelo cómo lo partió ahí! ¡Venvelo cómo está buscando sangre! ¡Venvelo cómo está amenazando con retiro! ¡Muy bien! ¡Venvelo! El forcejeo se complicó, Entonces comenzaron a lanzar. bombas lacrimógenas. La crisis económica y sanitaria que afecta al mundo está provocando que mucha gente emigre a otros países. Incluso se está gentilando la idea de que algunos seres humanos puedan habitar en otro planeta. Recientemente científicos llegaron a Marte enviando imágenes de cómo es la superficie de ese planeta. Según algunos entendidos, muy parecido al nuestro. Como ciertos productos de la canasta básica están en aumento, todo sube menos los ingresos. Entonces llegó la interrogante. Si te diera la oportunidad para irte a vivir al planeta Marte, ¿te irías? Ahora mismo, porque el planeta Tierra está difícil. Claro, como fuera para allá. Yo ando volando, yo ando en la nube. Claro que yo me voy. Bueno, yo me iría porque ahí uno puede encontrar un terreno que me le pegue lo cuelmo a uno. Dependiendo si el planeta Tierra se va a destruir. Y hay que irse para Marte, ¿me voy? Claro que sí, yo me mudaría para Marte. Porque es que actualmente aquí tengo mucha deuda y mucho lío. Si me voy para allá, voy a estar nuevecito. Allá no le voy a deber a nadie. Muchos dominicanos andan divariando. Para Marte no, para nada me gusta easy. Allá me gusta más. No solo se marcharían para ese lugar rojo, también allí saldrían a Bucácele, tal cual lo hacen aquí. Oh, a la venta de carne, lo que me gusta. Me gustaría formar mi empresa. Si la tierra es buena, por lo sembrado, lo que sea, paseo, porque ya este país aquí, este mundo ya ha vuelto un etcétera. A entrenar con Goku y el supremo Cayo Sama. En broma y en serio con Julio Clemente, el original. Los que pueden ir para Marte son esas gente que son influyentes, que son ricos, poderosos, pero nosotros los pobres, aquí es que tenemos que permanecer, que aquí es que nos salen. Indetenible. Gracias a todos ustedes por haber permanecido con nosotros en este breve espacio de tiempo. Les invitamos a que el próximo viernes estén aquí, a la misma hora, en nuestro canal de YouTube, EBS Producciones, para una nueva entrega de En Broma y En Serio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!